La identidad que tenemos los mexicanos tiene que ver con diferentes asuntos. Uno es el territorio que compartimos, otro es la lengua, otras son costumbres que tenemos, pero el otro que nos ata, que nos une a todos es la historia. Y la bandera es un símbolo de identidad de los mexicanos, pero que cuando la contemplamos y contemplamos su escudo y sus colores, evocamos todos estos sucesos de los que estamos hablando y evocamos a la forja, a la creación de la patria. Habría que remontarnos antes que nada a un hecho fundamental, que es la fundación de Tenochtitlan en el año de 1325, un grupo de criollos y españoles de la Ciudad de México mandaron a hacer un águila con la serpiente, este símbolo en bronce, y lo colocaron en la fuente pública en frente del Palacio Virreinal. En esta colonia, por supuesto, había una bandera oficial, que es la Cruz de Borgoña, que representa la forma en que se torturó a San Sebastián, que es un hecho que fue tomado como de la religión hacia la monarquía. En 1810, inicia el movimiento de independencia. Miguel Hidalgo es invitado a la lucha de independencia por Ignacio Allende y los conspiradores de Querétaro, porque necesitaban a alguien que legitimara el movimiento. Y va a ser muy importante el ver a la imagen de la Guadalupe y a un sacerdote portándola para darles confianza e incorporarse al movimiento. Surge la figura de José María Morelos, y entonces vamos a ver que en su bandera hay tres puentes, surge el nopal y sobre el nopal el águila, aunque no se veía por ahí figurar una serpiente, pero sí el águila de los códices aztecas, en fin. Ya cuando Agustín de Iturbide se proclama como emperador, se va a adoptar una bandera, hay una bandera del Imperio Mexicano, y ya entonces vienen las franjas verticales de verde, blanco y rojo, y luego se va a constituir la república ya con la constitución de 1924, y entonces finalmente se va a adoptar por decreto, bueno, desde el 23, un modelo de la bandera, un verde, blanco y rojo. Un águila con características ya muy similares a las que tenemos hoy en día. Pero con el paso del tiempo y los cambios de gobierno y los cambios de ideología, también va a ir cambiando. En 1947, de acuerdo a algunas narraciones de gente que participó en la batalla, se dice que Juan Escutia tomó la bandera del pabellón para salvar al enemigo, corrió con ella y cayó al vacío. Es que este niño, este chico murió estrellándose sobre una roca y pues queda la leyenda de que este chico pues murió salvando a la bandera del enemigo. La bandera ya no va a sufrir grandes variaciones porque va a ser las franjas verde, blanco y rojo y ahí se quedan, pero el momento clave va a ser con Venustiano Carranza, que mediante un decreto define un águila que está completamente de perfil. Ese diseño que hoy vemos, que aunque ya ha tenido algunas leves variaciones, que es un águila de perfil, ese va a ser el diseño que va a llegar hasta nuestros días. Es una manera de identificar al país, primero que nada, frente a todos sus habitantes. Es una enseña, es una imagen que nos evoca a la nación.